Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Amor 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 Grupo Manía, un jueves más con ustedes disfrutando y pasándola bien la casa está llena, mucha gente de aquí ya saca su boleto para estar en el VIP con Grupo Manía y ahí me lo voy a ir presentando a todas las personas así que ya estamos ahí, nos amamos mucho y sigan entrando, sigan entrando de muchas cosas buenas, ya estamos escapados ¡Vamos!